¿Cree que este año puede darse? ¿Es candidato a Newells a salir campeón? Le falta mucho, le falta mucho a Newells para poder alcanzar el título. Hay que ser sincero y honesto. Con la dirigencia que tenemos no creo, no creo que podamos alcanzar el título. La dirigencia de Newells es más dirigente de central que de Newells. Y la verdad que hay pasito a pasito, no hay que agrandarse, pero sí, puede ser. El fútbol es un estado de ánimo. Pero si Newells llega a ganar hoy, yo creo que estamos para entrar entre los cuatro y para pelear la Copa de la Liga. Y la verdad que tenemos un técnico, la verdad que está haciendo las cosas bien. Tenemos un plantel de pibe que la verdad que veo que se llevan bastante bien y que la verdad que van todos por el mismo objetivo. Y nada, yo creo que lo mejor que tienen los jugadores son al hincha, que somos nosotros, que llenamos siempre y que somos jugadores más. Nada más.